Gracias al trabajo coordinado del Sistema DIF Estatal, con Seguridad Pública, Protección Civil Estatal y SEVISED, en estas épocas de lluvia que dejó a su paso el huracán Jana y por instrucciones del gobernador José Rosa Záiz Puro Torres, se determinó el apoyar a diversos poblados y colonias de la capital que han sufrido estragos en sus viviendas. El secretario de Seguridad Pública, Javier Castrellón Garza, fue quien coordinó el operativo de ayuda por medio de la implementación de diversas brigadas, acudiendo a las zonas afectadas y actuando de manera simultánea. Por parte del Sistema DIF Estatal, que preside el Virabarrantes de Aizpuro, se entregaron apoyos que van desde paquetes de despensa, cobijas, cubrebocas, así como suplemento para niñas, niños y adultos mayores. Protección Civil entregó colchonetas y láminas a las viviendas que sufrieron más afectaciones por las inundaciones, así como hule para lluvias por parte de la Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango. El gobernador José Rosa Saizpuro Torres declaró que se mantendrá atento a las posibles contingencias naturales para establecer la coordinación con las diversas dependencias de gobierno y apoyar las zonas más afectadas.